Muchas gracias, con su permiso a la mesa, al presidente, compañeros diputados y a todos quienes nos acompañan hoy en esta sesión. Bienvenidos sean todos los sindicatos de tarjistas de todo el estado de Quintana Roo. Sin duda alguna, la ley de movilidad aprobada en la legislatura pasada fue un sustancial avance. Toda ley es perfectible. En algunos casos, como lo platicábamos ayer, esta ley no contempló de una manera objetiva una visión del transporte en el estado de Quintana Roo. Porque si bien las leyes son de observancia general, estableció condiciones igualitarias en el municipio de Benito Juárez, que no son iguales en el municipio de Otompe Blanco, que no pueden ser iguales en Carrillo Puerto o en Morelos y sin duda alguna tampoco en Cozumel. Ayer, hace unos días, con mi compañera diputada Erika Castillo y pusimos el exhorto que ayer ustedes nos apoyaron para votarlo por unanimidad al gobierno federal. El artículo 125 de esta ley, que sin duda alguna lesiona y lastima la economía de los taxistas y transportistas de Cozumel. Yo creo que hoy, con esta iniciativa, vamos a tener la oportunidad de plantear una visión sin duda alguna. Lo hemos platicado, no estamos en contra de la competencia, sino una competencia justa. No estamos en contra de que hay una modernidad, sino que se vaya a ser aplicable a diferente. No es lo mismo los ingresos que tienen un taxista en la Riviera Maya, que se puede tener uno en un municipio como José María Morelos o Carrillo Puerto o Bacalar. Yo creo que son las cuestiones en las que tenemos que trabajar, en las que contarán con todo nuestro apoyo, para que sin duda alguna hoy no solamente veamos la protección de los intereses de los taxistas, los transportistas, de los martillos que están todos los días en la calle, pero que no nos olvidemos de algo, el usuario. Porque también el usuario demanda ser atendido. Porque el usuario también demanda tener la prontitud de tener un servicio. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo para que esta nueva ley de movilidad venga a fortalecer y que realmente sean los taxistas, las transportadoras del Estado de Quintana Roo que tengan los beneficios y que no sigamos siendo únicamente una caja de economía para otras personas que vienen de fuera del Estado a enriquecerse y sin dejarle nada a todos nuestros taxistas. Muchas gracias.